¡Suscríbete al canal! En esta ocasión me dispongo a utilizar el control de Gamecube que nos dieron en nuestra edición especial del Super Smash A ver que tal nos va, no, sí, sí, cállate, sí, ay, no lo activé, bueno, no importa Ya se saben todo eso Es más, vamos, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué más? Jugador 1 Voy a tratar de... Había ganado con Samus, Super Pikachu también, con Pox, ¿con quién ahora? Vamos a seguir tomando Lucario Vamos a ver qué tal... Qué tal nos va con el control de Gamecube Lo que quiero hacer es primero probarlo Luego irme a modo online Ah, no puede ser Muere Au, 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 no, 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 no Venga, venga Lucario, venga Lucario Venga, venga, vamos Lucario No, 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 no No puede ser, no puede ser, no puede ser Toma Falco Toma No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, no, 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 puede ser Toma, toma Mueran, 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 mueran Bien, murió uno Muere, Yoshi Sí cambia muchísimo Sí hay mucha diferencia No me lo acerque, no me lo debo acercar No, 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 no Wow No Aún así, Bandagamer, cambia demasiado Es muy diferente jugar con el Gamepad A jugar con el control de Pugo Venga, 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 venga Wow, se fue, voló También otro, vamos Contó, 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 contó Oh De un solo golpe Victoria para Lucario Victoria para Lucario De hecho empate con Ike Y el mató, ok El venció a tres personas Bueno, tres Ok De hecho Las dos caídas Tengo dos Dos noqueos Y ahí está Ok, vamos a conectarnos Online A ver ¿Qué tal está? Espera, espera Bueno, vamos para atrás Internet Sí Vamos a ver Sí Si me quiero conectar Sí, no me importa Conforte Al publicar los datos Sí Vamos al modo online Que es lo que generalmente A todos nos interesa A ver si he apagado el internet No sé si lo he apagado Yo digo que sí Se calculó tu primer nivel de Smash Yupi Nivel uno Con todos Por la fama Smash Por la fama Con quien, con quien Vamos a probar con Lucario O con Samusero Sí Vamos a ver Samusero Yo ya escogí Venga Samus No me hagas quedar mal Aquí sí me salen los combos ¿Verdad? Aquí sí Venga, venga, venga Nuestra primera batalla Online 3, 2, 1 Ya Guau No, Pete No, solo me lo paso volando No, no, no puede ser No puede ser Solo me lo paso volando Oh Me mandó a volar Sí No, 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 no Me lleva, me lleva, me lleva Venga, venga Samus Venga Oh No, no, no Me mandó a volar Me mandó a volar Me mandó a volar Vamos, vamos Ok No puede ser No, 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 no No, no, no No puede ser Venga, venga, venga Samus Guau Oh, no No puede ser Entre los dos Creo que soy Último lugar Uy, apenas que le había hecho Un combo Bien Sí, ganó Wow Link Macabro Y todo Uy, quedé en segundo Uy, casi No, quiere tres veces ¿Quién era? Little Mac Samus 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 Greninja Lucario ¿Quién más? ¿Quién puede ser? Ja, 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 ja El otro día Me escogía Nada, vamos a seguir Con Samus Al copiar Combatientes Personalizados Sí, porque aquí Sí sales, eh No puede ser Hasta el ejemplo Me patea No, no puede ser Aquí sí Muy bonito Sale Venga, 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 venga Vamos Nuestro segundo Segundo encuentro online 3, 2, 1 Ya Uy, ya vamos a empezar con flechitas Venga, no puede ser Uy, 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 me mandó a volar Salgo del margen, salgo del margen, salgo del margen Brinca Uy, no, ya Uy, 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 uy Uy, 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 ¡Venga, Samus! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Puede ser! ¡Voy! ¡Me mando a volar! ¡Me mando a volar! ¡Morí! ¡Venga, venga, Samus! ¡Venga, Samus! ¡Oh! ¡Perdí! ¡Otra vez! ¡Puede ser! Y queda en cuarto ¡Bien! ¡Jijiji! ¡Dios! ¡Soy pésimo en... ...Smash! Iba a decir el Mario Kart Pero creo que también soy pésimo en Mario Kart Bueno, Samus, ya vimos que tú no eres la indicada para jugar Modo online Bueno, Samus cero Link, Mario, Peach, Bowser ¿Con quién? Vamos a escoger a Mega Man Total, no puede ser peor que... ...Cero, Samus Uy, no puede ser, ¿ya? Tan sencillo, uy Apenas estaba practicando Último encuentro, MandaGamer Puedo hacer容era ¡Uno! jajaja ¡Soy unaziel misinvuorum! ¡Hish! ¡Hish! Uya, shish! Uy, no puede ser Uy, no puede ser UY, no puede ser Yes, sir Donemary No puede ser Venga, venga Mega Man Uy, 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 no puede ser, no puede ser ¿Cómo brinco, cómo brinco, cómo brinco? No No puede ser Venga Man, creo que si eres peor Ah, ya lo vi Sí, ya supe cómo brinco No, puede ser, voy a perder otra vez No puede ser Venga Man, creo que si eres peor Creo que si eres peor Creo que si eres peor Que ceros usamos Aún así, banda gamer Uy, morí otra vez Aún así, el control El control de Gamecube es muy diferente Y morí, creo que ya como Creo que otra vez soy último Otra vez Oh, no puede ser No, ahora no ganó Sí, como siempre quedé en cuartos Ya ven ahí Ahí Uf, no mate a nadie Creo que si eres peor Que cero Yo soy Tzamo Pero bueno Creo que hace aquí nada más Esto fue una probada Para Que vean cómo es Online Que creo que sí Tienen mucho nivel Sigo Sí es Definitivamente Muy diferente El uso del Control de Gamecube Es muy diferente A utilizar el Gamepad A utilizar El Gamepad Sí son muchas las diferencias Pero bueno Banda gamer Así que lo voy a dejar Cuídense mucho Descansen Jueguen Smash Suscríbanse Denle like Pongan los favoritos Compártanlo Hagan lo que quieran Pero por lo que más quieran Comprense Smash La verdad Pásenme sus códigos de amigos Y todo lo que para Poder jugar con ustedes Cuídense mucho Banda gamer Me despido Bye Creo que gané Estoy seguro Oh Lo mandé a volar Lo mandé a volar Que cuenten No cuenta Gané Van a gamer Simplemente Verlo en HD Está demasiado genial Muy 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 genial Muy bien Bien A